Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición estelar de NS11. A continuación vamos a hacer un repaso por algunos de los lugares desde donde se genera la información en este momento. Bien, los periodistas de NS11 están ubicados en diferentes lugares desde donde nos ofrecerán información. Alberto Cuadra se encuentra en la Avenida Segunda y Rodrigo Guevara está en la Asamblea Legislativa. También tendremos información muy importante sobre la Caja Costarricense del Seguro Social con Josué Vargas desde el set de NS11. Vamos al detalle de las informaciones. Este mediodía el servicio de guardacostas interceptó un semisumergible en aguas del Pacífico Norte, cerca de Flamingo. De acuerdo con las autoridades, lo tripulaban tres personas y transportaban droga. Las autoridades del Ministerio de Seguridad se desplazaron al lugar para indagar más sobre la embarcación, pues hallazgos de esa naturaleza no son comunes en el país. En Europa, por ejemplo, se interceptan con frecuencia este tipo de vehículos acuáticos, precisamente para transportar materiales ilegales. Más adelante, en esta edición, les ampliaremos sobre este tema. Desde hace años, atrás, expertos del ANAME de la Universidad de Costa Rica han detectado 63 derrumbes y varios inconvenientes que todos sufrimos a diario en la Ruta 27. Las recomendaciones fueron emitidas a la concesionaria a cargo y al Consejo Nacional de Concesiones para que hagan lo pertinente. Según un informe anual del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAME de la Universidad de Costa Rica, en los últimos 12 años han detectado 63 deslizamientos de taludes en la Ruta hacia Caldera, conocida como Ruta 27. El tramo con más afectación se sitúa en zona de montaña desde el año 2010. En este estudio se estableció que el 52% de los deslizamientos ocurrieron en los primeros tres años de operación, es decir, entre el 2010 al 2012, con un máximo de 17 casos en el 2011, siendo el tramo comprendido entre Ciudad Colón y Orotina el que tuviera mayor incidencia, se presume por tratarse de un tramo característico de carretera de montaña. Otro aspecto preocupante es la condición deslizante que existe en ambos tramos de la vía. En el sentido de San José Caldera, presentan una condición deslizante y un 5% una condición muy deslizante. Cuando vemos en ese otro sentido, en el sentido Caldera-San José, la condición es similar, ya que encontramos cerca de un 31% de la superficie en condición deslizante y un 4% en una condición muy deslizante. Otro dato que se desprende el informe tiene que ver con algunos puntos propensos a accidentes. En el tema de los análisis de accidentabilidad, nueve sitios críticos se han detectado a lo largo de todo este corredor. El tema de los atropellos es un tema todavía muy importante en este corredor vial, en sectores muy urbanos como La Sabana, Escazú, Multiplaza, Santana, también otros lugares más cómodos Ciudad Colón y ya lugares un poco más rurales como en Orotina, en el mismo Caldera y otros puntos en donde las personas ocupan cruzar la carretera y que no están necesariamente cerca de algún puente peatonal. En cuanto a las radiales de Atenas y el Coyol, el informe determinó que son las que tienen menos capacidad para soportar las cargas vehiculares. Este informe fue entregado al Consejo Nacional de Concesiones, así como a la concesionaria Global Vía. Las zonas que se salieron del mar tras el terremoto de 1991 en Limón se están hundiendo poco a poco según un estudio de la Universidad de Costa Rica. Los expertos determinaron que algunas áreas se erosionan y podrían quedar inundadas en los próximos años. Muchas de las zonas que se levantaron tras el terremoto de Limón se comenzaron a inundar. El cambio del oleaje, también modificado por este fenómeno, carcome la costa de manera diferente y específicas en el Caribe. ¿Qué pasaba antes del terremoto de Limón de 1991? El mar se estaba metiendo, más y por ejemplo yo visité Moín antes de eso, que vendían lotes ahí alrededor de la playa de Moín, baratos, pero era que el mar se estaba metiendo. Según expertos del CIMAR de la UCR, se puede percibir que las plataformas que quedaron descubiertas tras el terremoto se están inundando. Factores como el incremento del nivel de mar podrían cambiar la costa en algunos años y en otras, zonas lentamente. Tenemos procesos de erosión, pero estos están acompañados con el aumento del nivel del mar también que está ocurriendo en esta zona. Es decir, se levantó, pero cambió la plataforma, pero el nivel del mar está cambiando y al cambiar eso está cambiando de nuevo el patrón de las olas. Según el Mío CIMAR se pueden evidenciar procesos de erosión, desde Manzanillo, Tortuguero hasta Isla Calero. No podemos separarnos de la zona costera y la zona marina, porque por ejemplo, la gran mayoría de los ríos de nuestro país desembocan, ya sea en el Caribe o en el Pacífico. Las condiciones actuales podrían seguir por siete décadas, cuando el mar aumentaría a 1,8 metros, afectando zonas bajas de Limón como Cineguita, Moín y Puerto Viejo. El Ministerio de Agricultura empezará a recibir información de agricultores endeudados con el fin de buscar apoyo ante los bancos estatales. El plan es que las entidades readecúen sus deudas para frenar los remates de las propiedades. Los agricultores que tienen problemas para pagar sus deudas tienen una posibilidad para salvar sus bienes. A partir del 27 de enero y hasta el 28 de febrero, en cualquier oficina del Ministerio de Agricultura podrán llenar un formulario con el fin de que las entidades readecúen sus deudas. Es un cuestionario muy sencillo en donde el productor simplemente da la información de dónde es que tiene la deuda, dónde es que es él, sus calidades personales y autoriza al MAC y al banco para el levantamiento del secreto bancario. El Ministerio de Agricultura se encargará de remitir esta información a los tres bancos estatales para que identifiquen posibles medidas de apoyo para que los productores no sigan perdiendo sus casas y terrenos productivos. Cada caso será estudiado por aparte. Si tiene posibilidad de salir adelante, entonces inicia un proceso de readecución dependiendo y tomando en cuenta esa condición que tiene y el MAC tomará algunas previsiones también por parte del Ejecutivo para implementar y inyectar algunos recursos. Este fue el documento que envió el Banco de Costa Rica al ministro del MAC, Víctor Julio Carvajal, en el cual dieron a conocer que darán apoyo a la causa. En esta primera etapa hemos logrado conversar con las entidades financieras como Banco Nacional, Costa Rica y Banco Popular para efectos de que puedan atender a estos productores que están en una situación difícil. Pero el asunto no queda ahí. Los agricultores están conscientes de que requieren de un proyecto de ley para dar una solución definitiva. El daño que ha sido causado en el sector agroalimentario es necesaria a una nueva ley de la República. La morosidad en el sector agrícola comenzó a dispararse en el 2016. Para el 2021 el saldo en riesgo asciende a los 70 mil millones de colones, un 14% de la cartera total y con un incremento de casi un 4% respecto al año anterior. El proyecto de ley que busca crear un super ministerio de vivienda se tambalea en la Asamblea Legislativa. Varias debilidades de la iniciativa del Poder Ejecutivo ponen en duda la aprobación del plan del presidente Rodrigo Chávez. El presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Elifensay, sostendrá algunas reuniones en los próximos días para definir el futuro del proyecto que busca fusionar el Bambi, el INBU y el Ministerio de Vivienda. A la fecha se han encontrado algunas debilidades en la iniciativa que promueve el Poder Ejecutivo. Pero si le vemos algunas debilidades, una muy importante que es que usted no puede poner a un ministerio a manejar fondos de crédito bajo ninguna figura legal. Y entonces lo que nos corresponde es analizar si el proyecto es mejorable o si por su estructura y la exposición de motivos, los arreglos más bien vendrían a presentarnos un problema de inconexidad. Otra fracción que dio su posición fue la Unidad Social Cristiana. El bloque completo no apoyará el expediente y Liberación mantiene algunas dudas. Aparte de que elimina el bono de vivienda porque deroga la ley donde está establecido el bono para la vivienda, nos preocupa que se quiera fusionar con el MIBA y con el INBU también el Bambi. Es un adefesio jurídico, es un gran error lo que plantea con desaparecer el bono de la vivienda. El bono de la vivienda ha servido para miles de familias en este país, y sobre todo las que están en condición de pobreza. La fracción oficialista cree que a través del diálogo se puede corregir el texto. Vamos a escuchar las inquietudes, pero lo que yo sí tengo absolutamente claro es que lo que hemos tenido hasta el momento no ha funcionado. Y que el país no puede seguir operando con un ministerio de vivienda que no existe. Legalmente no existe. ¿Cómo es eso? Y cada uno por su lado y cada uno haciendo esfuerzos separados. Si centralizamos ese esfuerzo, no me cabe ninguna duda que vamos a lograr muchos mejores resultados en materia de vivienda. El bono de vivienda e incluir el Banco Hipotecario de la Vivienda en manos del jerarca del ministerio son las principales dudas en común de los diputados. El CONAVI inició la reparación de varias vías en el centro de San José por un monto de 27 mil millones de colones. Perdón, 227 millones de colones. Las primeras obras se realizan en la Avenida 10 y Alberto Cuadra se encuentra en el lugar y nos informa sobre estas obras. Adelante, Alberto. Buenas noches, Gretel. Gracias. Así es. Bueno, estamos exactamente en uno de los cruces también más problemáticos. Estamos en la calle 16, Avenida 10. Y esta obra se va a acceder hasta la calle 20, un sector también donde transitan muchos vehículos. Y que en estos momentos podemos decir que para llegar hasta acá pues tardan más o menos unos 3, 4 minutos más de lo usual. Eso sí, porque, bueno, en estos momentos no hay tanto carro en la carretera. Sabemos que muchas personas todavía no han ingresado a trabajar, pero sí es importante, sobre todo, que cuando ya inicien las clases y demás, porque se van a durar más o menos 3 semanas estas obras, pues para que tengan en cuenta que si van a transitar por toda la Avenida 10 se van a encontrar acá este tapón. Acá exactamente hay regulación de tránsito en estos momentos y hemos visto también que muchos de los conductores no están haciendo caso porque están haciendo como una doble vía y en ese momento es donde los oficiales de tránsito también tienen que llamarles la atención porque no están acatando la orden de dejar un paso hacia la calle que va de, sería este a oeste, sino que se meten todos en una sola vía, todos los que vienen del sector oeste y vean ustedes acá donde, bueno, están los tráficos en estos momentos para que también tengan en cuenta de que en estos momentos hay regulación en la Avenida 10 a causa de estos trabajos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mucho de la carpeta que estaba de rodación estaba ya muy deteriorada y es de bastante grosor, podemos decir, es de cemento y tenía muchos años, más o menos unos, decían acá los vecinos, hasta 30 años de que no se les daba mantenimiento y era una de las zonas donde cuando pasaban los carros realmente pues resentía mucho los huecos, la vibración y demás y bueno, se decidió intervenirla y es en ese momento donde está iniciando el trabajo. El día de hoy que se va a extender por tres semanas de seis de la mañana hasta seis de la tarde. Veamos la siguiente información para que ustedes tengan todos los detalles y no se pierdan pues ninguno de estas situaciones que podrían encontrarse en carretera en las próximas horas y también en los próximos días. Veamos. Se trata de una de las rutas más desgastadas de San José y si usted utiliza esta avenida es mejor que se prepare para enfrentar cierres o desvíos y es que a partir de ese miércoles se realizarán cierres parciales en la Avenida 10 entre las calles 16 a la 20. Este sector por el que pasan más de 5.000 vehículos es una de las principales arterias viales de la capital. Se trata de una obra de 227 millones que estará a cargo de la empresa MECO. Se reemplazará la superficie de cemento por un asfalto. No, ya era tiempo que lo hicieran, pero tendría que hacer una noche porque las tres horas son muchas. Hay otras zonas también que están así, parecidas, con huecos. ¿Cómo califican las calles aquí? Bueno, ahorita están arreglando bastante, sí. Pero sí, todavía quedan algunas ahí. El manejo del tránsito se realizará mediante cierres parciales a partir de este miércoles hasta el 11 de febrero en horario diurno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Solo huecos y pelotas es lo que había y aparte de que es muy angosta. Y ahora al construir eso ahí, ve a las presas que se han hecho. Uno entiende que tienen que repararlas, pero hay otras. En todo este paso, por ejemplo, el salto de la parada de Punta Arenas llenas de huecos, no les hace ni un parche. Y esas ya las están haciendo a profundidad, están haciendo un cráter ahí enorme, seguro que van a durar un mes en ese plan. La presa responsable contará con una debida señalización en el sitio para mayor seguridad de los usuarios. Ok, uno de los usuarios describió la zona como un cráter. Bueno, sí, porque el grosor del cemento que estaba acá instalado pues es bastante. Podemos decir que han raspado una parte importante de la vía que comunicaba el sector de la calle 16 frente a uno de los comercios más conocidos como Instrumento La Voz hacia el cementerio en la avenida Díaz. Y en esos momentos ya una parte, podemos decir un 15%, pues ya no tiene ningún tipo de material. Ese es el que va a ser sustituido por una carpeta asfáltica que, bueno, van a instalar en los próximos días. Pero bueno, para que ustedes también tengan en una imagen el mapa que muestra más o menos el sector. Estamos hablando cerca de unos 300 metros de trabajos donde se va a estar en estos momentos moviendo mucha maquinaria, mucho de lo que se le da también de la tierra que tienen que remover, se las llevan las vagonetas. Entonces, para que los conductores tengan en cuenta, uno, que se van a encontrar con algo de presa, dos, que se van a encontrar con regulación por parte de tránsito, y tres, también, de que van a tener maquinaria en la vía para que tengan mucho cuidado. Vuelvo con ustedes. Vuelvo con ustedes. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. Sí, Alberto. Quería saber si las autoridades han dicho cuánto tiempo van a durar estas obras. Así es. Bueno, exactamente, iniciaron el día de hoy, 18 de enero, y se van a estar extendiendo hasta el próximo 11 de febrero. Más o menos, ellos calculan que son unas tres semanas de trabajo, pero bueno, eso podría variar por diferentes razones, ya sean por razones externas, por situaciones también climáticas, una situación extrema, o también accidentes y demás que ocurren en las diferentes obras, por ejemplo, que las tuberías, la situación de los servicios, como electricidad y demás, bueno, todo eso va contando, y bueno, ellos dan esa ventana de tiempo para que las personas se preparen, pero sabemos que eso sería bastante relativo. Pero sí podemos decir que más o menos unas tres semanas para que las personas que transitan por esta, una de las arterias más importantes de San José, lo tengan en cuenta durante los próximos días. Gretel. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Y al menos 18 mil plazas serán recortadas en la empresa Amazon. La compañía empezó a informar sobre despidos a trabajadores en Costa Rica, Estados Unidos y Canadá. Así lo dio a conocer la empresa por medio de un memorando donde especificó que es un plan de reestructuración de la planilla. Estos despidos que se están dando hoy posiblemente sean los primeros de muchos y obviamente Costa Rica se podría haber afectado. ¿En qué grado? Pues no sabemos. Lo que sí no se puede descartar es que habrá repercusiones y puede que el desempleo en Costa Rica pues crezca un poquito gracias a esos despidos de las empresas tecnológicas. En el IMAS redujeron en varios miles la cantidad de becas de programa Avancemos que se entregan a los estudiantes de escasos recursos. Estas ayudas económicas van desde los 18 mil colones a los 40 mil. Durante este año habrá 113 mil becas menos disponibles para los estudiantes de los diferentes ciclos. El año pasado tuvimos una cobertura de aproximadamente 387 mil personas que se favorecieron con montos que van desde los 18 mil, 30 mil o 40 mil colones dependiendo del grado académico en el cual se encontrarán matriculados. Avancemos es una transferencia monetaria condicionada que se le brinda a las personas que están insertas en el sistema educativo. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es cubrir a 274 mil personas que deberían cumplir al menos tres requisitos estar matriculados en una modalidad avalada por el Ministerio de Educación Pública estar en condición de extrema pobreza o pobreza y haber recibido una valoración por parte de un profesional del IMAS. Durante un recorrido que efectuamos este miércoles notamos que a varias personas buscaban información sobre trámites de becas y actualizaciones de montos. Tengo tres con beca, uno pequeño, pero la situación es que me la habían suspendido la beca uno, el del colegio, entonces esas son las vueltas que ando en este momento acá. ¿En este caso las tienes por el monto menor o el intermedio? Tengo, bueno, dos de 18 y la del mayor que fue la que me la suspendieron. Bueno, mi hija todos los años ha recibido beca y se supone que se hace automático lo que es el aumento. Ya mi hija va para quinto año y, digamos, lo que fue el año pasado no se dio el retroactivo. Se supone que ya tendría que subir a 40. Digamos, este año es un año muy difícil porque mi hija va para quinto y yo ahorita en estos momentos me encuentro sin trabajo y el papá de ahí también está sin trabajo y me ayuda en lo que él pueda. La preocupación de los aspirantes a una beca tiene que ver con que en dos semanas ingresa el curso lectivo y algunos no saben cómo lo enfrentarán. Al menos más de 300.000 personas del área metropolitana estarán sin agua este jueves. Los cantones que tendrán suspensión del servicio son San José Centro, Desamparados, La Unión, Montes de Oca y Curridabad. Los cortes serán de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizará un mantenimiento eléctrico preventivo a los paneles principales de la planta de Tres Ríos. Los distritos y barrios que se mantendrán sin agua pueden ser revisados en la página Facebook de Acueductos y Alcantarillados. Realizar este tipo de mantenimientos le permiten a la institución garantizar que en el futuro no se dé una falla súbita de alguno de sus componentes y así tengamos que sacar la planta potabilizadora de Tres Ríos generando suspensiones imprevistas. Se le pide a los usuarios que solo almacenen el agua necesaria para la suspensión, que será de aproximadamente 8 horas, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. El ataque informático a servidores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes revela a criterio de expertos que hace falta una mayor inversión y seguridad a los equipos que poseen las diferentes entidades. En el caso del MOP aún se desconocen las afectaciones que dejó este hecho. Expertos analizan con cautela el ciberataque que sufrieron 12 servidores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como las implicaciones que esto trajo. Habrá que ver cuál es la información que está contenida en esos servidores. Entonces, puede ser desde mucha información o puede ser poca información. Entonces, aquí es importante que en este caso las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en concordancia con las autoridades del MISID, del CECIR, utilicen los protocolos establecidos, primero que todo para resguardar la información que está contenida en esos servidores. Mientras se trabaja en una solución, el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunciaba un plan de inversión de casi 3.800 millones de dólares para luchar contra los ataques y mejorar la ciberseguridad. Pero, ¿qué tan vulnerable quedó el país tras los ataques a entidades del año anterior? Hay una etapa que tiene que ver con el tema del marco normativo del país. El país se requiere que las instituciones y que el sector privado, a mi perspectiva, puedan tener, primero, la confianza y, segundo, la obligación de hacer un reporte al CECIR Nacional. ¿Por qué? Porque esto da visibilidad. El peor escenario tendría que ver con la cantidad de datos que quedaron expuestos. Mire, el peor panorama es que no se pueda desencriptar la información que esté ahí. Por eso es importante, repito, que ellos apliquen los protocolos que están establecidos para poder resguardar esa información y poder determinar qué tipo de ataque es, cuál es la información que está contenida, cuáles son los sistemas que han sido vulnerabilizados. Esta modalidad de ataques informáticos podría ser una nueva forma de intentar obtener algún pago en diferentes monedas. De hecho, es la nueva forma de estos delincuentes para poder realizar las nuevas extorsiones. Si lo pensamos fríamente, Carlos, la motivación es la misma. O sea, un asalto, tratar de robar el dinero, digamos, en la persona, la motivación es la misma. Lo que ha venido cambiando es el mecanismo. El MOP indicó mediante un comunicado que las pruebas de manejo, tanto teóricas como prácticas, no tuvieron afectación tras el ciberataque. Además de que la emisión de licencias está habilitada y los servicios de ingeniería, obra pública y navegación se brindarán de manera presencial. 6.24 minutos de la tarde, hora de conocer lo que sucede en el mundo. El ministro del Interior de Ucrania falleció este miércoles al caer un helicóptero en el que viajaba en una zona residencial por causas aún desconocidas. En el accidente murieron 15 personas más, entre ellas varios niños, que estaban en una guardería cercana. Es otra desgracia en plena guerra. Este miércoles un helicóptero se estrelló cerca de una guardería mientras sobrevolaba en las afueras de Kiev. Entre las víctimas mortales, el ministro del Interior de Ucrania y varios menores de edad, que se encontraban en el jardín. Oímos gritos, había niños corriendo y empezamos a ayudar. Pasaban niños por encima de la valla y conseguimos agarrar a tres, un niño y dos niñas. Oímos una explosión, salimos corriendo. Mi hija corrió a buscar a mi nieta, que va a la guardería. Nos la llevamos, todo estaba ardiendo allí. Los autos cerca del edificio estaban ardiendo. Al precipitarse el helicóptero, un superpuma francés provocó un fuerte incendio que redujo gran parte del edificio a cenizas. Entre los nueve pasajeros fallecidos, se encontraban el secretario de Estado y viceministro de Interior, junto al titular de la cartera, Denis Monastirsky, nombrado por el presidente Zelensky en 2021. Era un chico joven, muy patriótico, que hizo muchas cosas por Ucrania y por la reforma de la policía en el país. Por el momento, se desconocen las causas del suceso, que apunta a ser un accidente. Sin embargo, las autoridades ucranianas han anunciado una investigación al respecto. Desgraciadamente, es solo otro día horrible para Ucrania. Desde fuera, puede parecer que ya estamos acostumbrados a estas cosas. Pero desgraciadamente, no lo estamos. El helicóptero se dirigía a Dnipro, uno de los puntos calientes de la guerra, donde hace cuatro días, un ataque ruso se saldó con la vida de 44 personas. Y la situación por el temporal de nieve, lluvia y frío se complica en España y ya deja dos muertos. Intensas nevadas en el norte complican la circulación, mientras que en otras regiones sufren por las inundaciones. Dos muertos en España por el mal tiempo. El cadáver de un hombre de 80 años fue localizado en el puerto de Bermeo. Había desaparecido el lunes. El cuerpo de una mujer de 70 años fue encontrado en el río Valdivia, en Palencia. Tanto España como Portugal se preparan para nuevas tormentas invernales. Hace una noche de maravilla y hoy nos ha pillado esto aquí. Hasta que no tengamos neumáticos de nieve nos han dicho que no pasamos. Francia, Irlanda y el Reino Unido también se han visto afectados por una ráfaga de hielo. Estas fueron las escenas en la zona rural de Cornualles, al oeste de Inglaterra. La ola de frío llega justo después de temperaturas inusualmente altas en gran parte del continente. Esto ha traído otro tipo de problemas relacionados con la nieve en Finlandia. La temperatura media está entre 3 y 6 grados por encima de lo habitual en esta época del año. El aire más cálido ha acelerado el deshielo y ha provocado inundaciones generalizadas. Los ingresos del Seguro Social no alcanzarán para cubrir gastos médicos a partir del año 2026. Josué Vargas nos informa. El envejecimiento acelerado de la población costarricense es el principal factor que presiona el seguro de salud. Y es que esto se debe a que mientras la esperanza de vida crece año con año, Costa Rica es el país latinoamericano con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica junto a Argentina. Esto implica que cada vez más habrá personas adultas mayores demandando los servicios de VAIS y hospitales y menos trabajadores activos aportando. Bueno, y esta situación es bastante preocupante. Vamos a ver a continuación en la siguiente pantalla parte de las cifras de envejecimiento de la población. En el 2021 se tenían 476 mil adultos mayores en el país. Sin embargo, se proyecta que para el año 2036 la cifra aumentará a 879 mil personas mayores de 65 años. Eso representa un incremento bastante sustantivo. Además, el país, esto se debe principalmente a que la esperanza de vida de Costa Rica es una de las más altas de Latinoamérica. Vamos a ver en la siguiente pantalla esta información. Y es que actualmente los adultos mayores pueden llegar a vivir hasta 80 años. Sin embargo, las proyecciones de la CEPAL indican que los costarricenses podrían llegar a vivir incluso hasta los 85 años en el 2050. Esto representa un incremento de 5 años en este lapso. Por el contrario, la tasa de fecundidad es una de las más bajas. En el 2011, hace 10 años, las mujeres costarricenses tenían en promedio dos hijos con una tasa de fecundidad de 1.9. Esto se redujo a 1.3 en el último año, lo que representa un hijo por mujer en promedio. El seguro de salud será insostenible a partir del 2026, al finalizar el gobierno de Rodrigo Chávez. El déficit incrementó por la deuda que mantiene el gobierno con la caja. Juan José Quesada tiene 6 años de esperar por una cirugía en su pierna. El desgaste que sufre se le complica. Don Evelio Navarro, vecino de Pérez Celedón, tiene cáncer en la piel y por meses espera que le quemen sus llagas en el hospital. Es que he venido y me han visto y me mandan y me vuelven a dar otra cita, pero ya en este momento y ahora sí, porque anteriormente caminaba, pero ahora tengo que andar con esta andadera. El doctor me la puso para 6 meses y ahora me la habían puesto para el abril y ya ahora de abril me la cambian para octubre. Yo lo creo que es muy mal eso. Hasta octubre y usted la necesita ya. Ya, porque no, yo siempre padeco cáncer de piel. Las esperas de Juan José y Don Evelio están lejos de terminar. Los expertos consideran que la situación de la Caja del Seguro Social empeorará y que el punto más crítico será a partir del 2026, al finalizar la gestión del presidente Rodrigo Chávez. Esto debido a que los ingresos del Seguro de Salud no alcanzarán para cubrir los gastos médicos de la población. Según un estudio actorial de la Caja, los gastos rondarán los 4.2 billones de colones en 2026, mientras los ingresos apenas alcanzarán los 4.1 billones. La diferencia de 53.000 millones de colones no saben cómo la compensarán. Inclusive cuando el Estado le esté pagando a la Caja lo que corresponde por ley, eso lo más que nos aleja el punto en que el Seguro de Salud va a pasar a ser deficitario es en cuatro años, pasándolo del 2026 al 2030. La principal razón del deterioro en las finanzas de la Caja obedece al envejecimiento acelerado de la población. Los mayores de 65 años son quienes más utilizan los servicios. Esta población crecerá de un 9% a un 15% en 2036. Esta dinámica encarecerá las atenciones de salud. Los gastos de hospitalización crecerán de 1.17 billones de colones a 3.1 billones en 2036, mientras los gastos de las áreas de salud pasarán de 728 mil millones de colones en este 2023 a casi 6 billones de colones en el 36. De no tomarse medidas urgentes, el sistema de salud público no es sostenible. El panorama socioeconómico del país es en parte lo que más afecta a las finanzas de la Caja, pues no hay suficientes empleados cotizando al régimen social. Según el INEC, en Costa Rica hay 953 mil trabajadores informales que no cotizan al seguro de salud ni a su pensión. Además, cerca de un 40% de los trabajadores independientes están morosos con el seguro. Bueno, yo pienso que el problema es, jefe, la situación económica. Entre el pago del carro, el pago de la póliza del carro, el pago de la casa o el apartamento, se les da uno muy difícil, jefe. Los ingresos ahora son muy pocos. Hay que comenzar a revisar el modelo de gestión de la caja, es decir, cómo está organizada la caja, cómo utiliza los recursos, el recurso humano particularmente, que es el más importante en la estructura de la caja, y cuánto provecho le está sacando ese uso de los recursos de la caja en la generación de servicios para la población. La caja empezará a utilizar las reservas del seguro a partir de este año para poder construir hospitales como el de Punta Arenas y el de Turrialba. La reserva de 1.4 billones de colones, según el estudio de la caja, no alcanzarán durante mucho tiempo para sostener el servicio de salud tal y como lo conocemos hasta hoy. Lo que las proyecciones han hecho es establecer si la caja está en capacidad de construir toda la infraestructura, de invertir en todo el equipo que se tenía programado, y eventualmente hay escenarios donde hay que llegar a la conclusión de que pudiera ser que la caja no pueda hacer todo lo que tenía programado. La presidenta de la caja, Marta Esquivel, dijo a NC11 que gestiona un nuevo estudio actuarial con una organización internacional para tomar medidas. Los expertos hacen un llamado a comenzar un diálogo social lo más pronto posible para definir el futuro del seguro social. Y José, ¿cuáles medidas sugieren los expertos para detener este panorama? Son medidas que eventualmente se tendrán que discutir. Tal vez a muchas no les gustará a una parte de la población, incluso a ciertos grupos sociales. Entre estas podría ser financiamiento externo a través de un crédito, más impuestos, o agregar, por ejemplo, una parte mayor del porcentaje al IVA. Son parte de algunas de las propuestas o incluso aumentar las cuotas obrero patronales. Muchísimas gracias por esta amplia información, José. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El proyecto de jornadas 4x3 ha tenido avances en su análisis de construir un nuevo texto. En 22 días estaría listo un documento que va a ser analizado por cada una de las fracciones. La Comisión de Asuntos Hacendarios tuvo una nueva jornada de trabajo para avanzar en la creación de un proyecto consensuado para reglamentar las jornadas 4x3. Uno de los principales avances es la diferenciación de los salarios para ese grupo de trabajadores. Ciertamente tenemos todavía una discusión sobre el cuánto, pero ya hay una apertura a definir que hay que pagarles más, que hay que remunerarles más, porque están trabajando en jornadas más extensas y más extenuantes. El tema básicamente medular es en el valor de las horas, en cómo eso se refleja en este proyecto de jornadas 4x3. Recuerden que este proyecto tiene de alguna u otra manera un día libre más y esa es, digamos, una compensación que nosotros tenemos que tomar en cuenta, aparte de la compensación que es trabajar unas horas más por día. Entonces, esos fueron los detalles. En 22 días estaría un texto consensuado para que sea revisado por todas las fracciones. Bueno, primero que todo, las mociones tenemos que conocerlas, igualmente las 393 mociones que hacen falta deben de ser conocidas en algún momento. Lo que se busca con estas sesiones de trabajo que hemos venido avanzando en la Comisión de Asuntos Hacendarios es tener un texto que tenga viabilidad y que sea aceptado por todas las fracciones, de manera que podamos avanzar. Las jornadas 4x3 principalmente se aplican en varias de las zonas francas del país. El Banco Central descarta que esté interviniendo para que el tipo de cambio disminuya con el objetivo de que baje el costo de vida. Argumentan que la tendencia a la baja corresponde a una sobreoferta de dólares por inversión extranjera, turismo y mejor desempeño fiscal. Varios sectores, entre ellos el turístico, mostraron su preocupación por el tipo de cambio. Hay elementos que uno puede considerar que son estacionales, como lo que está ocurriendo con el turismo, con los ingresos por turismo. Me dicen personas conocedoras que hay algunas empresas que están adelantando las liquidaciones de dólares por el pago de impuestos que hay en marzo de renta. Esos factores, no diría, son de alguna forma estacionales. 6.37 minutos de la tarde. La fracción del Partido Liberal Progresista no tendrá una votación en bloque para la elección del defensor o defensora de los habitantes. La Agrupación de Liberación Nacional apoya a Laura Arguedas. Rodrigo Guevara nos amplía desde la Asamblea Legislativa. Gracias y buenas tardes. Esas han sido las posturas que han salido de última hora aquí en la Asamblea Legislativa, por lo que genera mucha expectativa de lo que va a ocurrir exactamente 24 horas en el plenario legislativo cuando ya se conozca los nombres y la decisión de los diputados de cuál va a ser el próximo defensor o defensora de los habitantes. Pero en la siguiente información vamos a detallar lo último que ha salido aquí desde la Asamblea Legislativa. Pese a que su jefe de fracción indicó que están estudiando por quién votarán para la elección de defensor de los habitantes, algunos diputados del Liberal Progresista como Jorge Dengo y Katia Cambronero no votarán por los cuatro candidatos recomendados por la Defensoría de los Habitantes. Creo que la terna que propone la Comisión de Nombramientos no satisface los requisitos de la persona que debería fugir como defensor de los habitantes. O sea, ninguna de las cuatro personas que se están proponiendo así lo hacen por razón por la cual he determinado que no voy a votar por ninguna de estas personas. La Unidad Social Cristiana votará por Erick Ulate y la candidata de Liberación Nacional será Laura Arguedas que participó en la campaña política como candidata a la vicepresidenta. Bueno, la fracción del Partido de Unidad tomó un acuerdo unánime para apoyar al candidato don Erick Ulate el día de mañana en la votación. Esperamos contar con los nueve votos de la fracción a favor del señor Ulate. Desde Liberación Nacional nuestro apoyo es para la señora Laura Arguedas. Laura es una persona con toda la formación profesional para cumplir una labor tan delicada como es en la Defensoría de los Habitantes, experta en derechos humanos, que tenemos que entender que los derechos humanos son en sentido amplio. Ha trabajado en la Defensoría, tiene el conocimiento técnico. Con ello, el posible escenario quedaría de la siguiente manera. En la Unidad, Erick Ulate. Nueva República, Erick Ulate. El Progreso Social Democrático, Erick Ulate. El Frente Amplio estará en veremos. El Liberal Progresista no votaría en bloque. Y Liberación Nacional, con Laura Arguedas. Para ganar el puesto, se ocuparía la mitad de los diputados presentes en el plenario más uno. Bueno, ya sí que ya ustedes vieron, Liberación Nacional va a votar en bloque. El Liberal Progresista sí mantiene una división de quién va a ser el candidato a Defensor o Defensora de los Habitantes. Lo importante es mencionar que este puesto está libre desde diciembre, cuando salió la última Defensora de los Habitantes, y por ende la necesidad de los diputados de aprobar esta decisión a partir de mañana. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara para NS11. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y este día, en temas de seguridad y judiciales, hay mucha información en cuenta la detención de un sumergible, semisumergible en aguas del Pacífico Norte, como informábamos al inicio de nuestra edición. Cristian Fallas nos amplía desde la sala de redacción. Adelante, Cristian. Muy buenas tardes, doña Greta. Me gusta saludarles y amados televidentes. Efectivamente, un operativo que se sostuvo por varios días hasta que se dio esta detención. Prácticamente es el primer caso en nuestro país donde se detiene al semisumergible, a la carga que sería de marihuana en este caso, y también con los tripulantes en aguas también de Guanacaste, que ha sido el único caso en la historia de nuestro país. Ya esta embarcación está en tierra firme y eso continúa con este operativo. Esta vez, la operación de los policías se registró a unos 90 kilómetros de Playa Flamingo en Guanacaste antes de este mediodía. Cerca de las 5 de esta tarde, la embarcación llegó custodiada por Guadacostas hasta la estación naval de Flamingo en Guanacaste. Es prácticamente el primer caso en el país donde se detiene la embarcación, la droga y a los tripulantes. En otras ocasiones se hizo el hallazgo del semisumergible abandonado o bien solo con la carga. Es una operación que ya llevamos tres días de estar con ella, con Inteligencia de Colombia, que nos mantuvo al tanto de los avances y logramos localizarlo en los puntos que creíamos que estaban. Se confirmó con un avión de vigilancia aérea, un patrullero marítimo para operaciones aeronavales. Se logra detectar. Nuestra personal, nuestra embarcación interceptora con nuestro valioso personal, fue poco el tiempo que llegó a tardarse para hacer la captura, la interdicción. Entre los detenidos figuran dos nicaragüenses y un costarricense quien, de acuerdo a seguridad pública, se negó a identificarse al momento de ser interceptados en alta mar. En apariencia, el cargamento sería de marihuana, aunque aún falta trabajo de los policías para saber exactamente qué tipo de droga y el total de este cargamento ilícito. En la diligencia, ya en tierra firme, estuvieron presentes tanto el ministro de Seguridad, Jorge Torres, como el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Jorge Avalerio. Nos vamos ahora hasta los tribunales de Guaycochea en temas judiciales. Continúa el debate por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño Quesada. Ya esta es la ocasión donde se presentan los testigos por parte de la defensa. El día de hoy lo hace una odontóloga forense española, ofrecida por el abogado defensor del acusado de apellidos Miranda Izquierdo. La estrategia de esta defensa es cuestionar, analizar también la pericia de odontología forense que hizo el doctor Fernández del Poder Judicial, donde hay que recordar de las siete personas quienes están presentes en el hotel, al momento del hallazgo del cuerpo de la doctora, se hicieron impresiones dentales y estas excluyeron a cinco de estas personas, incluiría dos, precisamente, de los imputados, y parte de la defensa sería, entonces, cuestionar esta pericia, esta odontóloga forense con vasta experiencia, 40 años de ejercer en la medicina general, 20 años, aproximadamente, de ser odontóloga, y, pues, forma parte de un montón de asociaciones en Europa y también ha trabajado en varios países, en su país cinco catástrofes para identificar cadáveres, en la guerra de Yugoslavia incluso también estuvo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la odontóloga forense española. He de decir, y quizás se lo digo desde ahora, que las huellas dejadas por los dientes no siempre tienen que llevar aparejado una mordedura. La mordedura es el hecho de morder. Evidentemente, se muerde con los dientes, pero puede haber marcas de los dientes que no correspondan única y exclusivamente a una mordedura. Entonces, sí, he participado en estos casos, algunos de ellos con buena resolución, porque los indicios recogidos eran de buena calidad y había buena interpretación de las fotografías y de las imágenes. En otros, no hemos podido aportar solución al caso desde el punto de vista de la prueba. En Heredia, vamos ahora al juicio por el asesinato de María Taxan, donde la Fiscalía acusa a la pareja de esta mujer de femicidio. Le correspondió el turno a una de las hermanas de la víctima, quien también recordó estos detalles con su hermana, cómo era la vida familiar. Y vamos a escuchar a continuación lo que dijo este testigo. Si yo soy la que voy a firmar un documento y yo no me consta que está en depresión, no firmo algo que no estoy. ¿Usted puede afirmar con certeza que en ese momento María no tenía episodios de depresión? Sí, María no estaba deprimida. De momento, la información que les tenemos, tanto en temas de seguridad como en temas judiciales, por supuesto que en próximas ediciones vamos a tener más detalles acerca de estos dos juicios importantes y cuál será el recuento final de la droga allá en Guanacaste. El informe acá es de nuestra redacción para NS11. Cristian Falla, regreso con usted, doña Greta. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Cristian. 282 millones de litros de combustible robaron del polioducto de recope el año pasado. Un total de 441 denuncias se presentaron ante el Ministerio Público por este delito. Durante el año anterior, desconocidos y bandas organizadas sustrajeron casi 18 mil barriles de combustible del polioducto de recope. Durante el 2022 tuvimos casi que una alerta por día, más de una alerta por día, pero de hechos de tomas ilegales fueron cerca de 156, lo que produjo una afectación muy fuerte a todo el país, porque esto no es un tema solamente de recope, estamos hablando de cerca de 282 millones de litros de combustible que fueron sustraídos a todos los costarricenses. Durante el año 2020, se robaron 383.1 millones de litros. En el 2021, 77.4 millones de litros y en el 2022, 282 millones de litros. La zona que registra mayor incidencia por robo de combustible es el Caribe y existen dos métodos de extracción. Están las tomas ilegales, que son las famosas tomas hechizas, hay unas que son sumamente caseras, que utilizan herramientas artesanales, inclusive para afectar el poliducto, que es de material de acero, y están las otras que son un poco más especializadas, donde utilizan llaves de paso, y hacen una perforación al poliducto, y por ende trabajan con el tema de ir sacando el combustible poco a poco por medio de la llave de paso. Cuando hablamos de manera artesanal, ¿a qué se refiere? Es un método que se utiliza muy popularmente, que se llama ceguetazo. Entonces utilizan una cegueta para tratar de perforar el poliducto. La acción de robar combustible está tipificado con penas que van entre los 5 a los 15 años de prisión. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Les espero a las 10 en punto con más noticias hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!